Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con una lectura tuya en la que vamos a dejar que hablen de eso que no sabes, de eso que necesitas, con lo que necesitas ayuda, lo que sea, ¿vale? Vamos a dejar que hablen y que sea lo que tenga que ser. Espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Tauro, recuerda que esto es general, como siempre, quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación y si tú no eres del signo de Tauro pero que vienes a checar, la lectura de una persona que sí lo es puede que te sea espejo y que te termine aplicando a ti el seis de oros y la reina de espadas. Aquí hay una persona que hay a tu alrededor que probablemente te vaya a sacar de quicio o tú consideras que hay una persona, pues mira, que muchas veces, pues no sé, es muy mandona o lo que sea y hasta ahora, pues mira, como que ha sido un poquito que le seguías el rollo, sencillamente que querías aquí tener la fiesta en paz, ya sea tu vecina, tu hijo, tu jefa, quien sea, pues ahora yo veo como que no, la verdad es que no. Esta persona te saca de quicio o sencillamente que puedes estar muy bien hasta que llega porque es que yo por lo que estoy viendo realmente como que no es que te desequilibre, pero no te deja avanzar como tú quisieras, no te deja avanzar como tú quisieras, como si es en tu día a día, ¿vale? Vamos a ver, signo de Tauro, empezamos por la carta del juicio, el diez de oros, el nueve de bastos, el colgado, todo súper bien aspectado hasta ahora y el rey de bastos. Vamos allá, empezamos por la carta del juicio y aquí estamos hablando de retomar ciertos asuntos de tu pasado, no tiene por qué ser nada negativo, ni feo, ni que tenga que ver con exes, muchas veces son cosas que no llegaste a pagar, son cosas que dejaste aparcadas, es un libro que dejaste ahí aparcado y ahora es cuando tienes que retomarlo para, porque ahora vamos a decir a lo mejor que estás con la conciencia de verlo desde un punto nuevo, pero que aquí estamos hablando de situaciones que vuelven a resurgir, son situaciones conocidas, obvio, con el fin de que las arregles, con el fin de que las veas, ¿vale? Signo de Tauro, un diez de oros. Aquí yo veo lo que se está retomando, es un asunto que te une a una persona o a un grupo de personas. Llámese familia, llámese pareja, llámese jefe y esto es un tipo de papeleo porque muchas veces no se está hablando de papeleo, ¿vale? Por lo tanto, signo de Tauro, esto es una situación que a ti te anuncia mucha abundancia, mucho bienestar, mucha riqueza, pero que también que hay que retomarla y hablarla quizá con un grupo de personas. Es una carta que te va a beneficiar muchísimo, ¿vale? Pero que, bueno, hay que hablar con alguien quizá, no te apetece mucho, pero bueno, es lo que hay. Yo por lo que veo al menos va a tener este buen resultado. Con la carta del nueve de bastos, aquí hay una persona de fuego, Aries, Leo, Sagitario o no, ¿vale? Que está intentando regresar a tu vida. Lo que significa que mediante esta situación que tú tienes que retomar como si es volver a tu antiguo barrio o lo que sea, ¿vale? Volver a casa de tus abuelos o algo así, porque aquí hay una energía de una reunión también. Esta persona como que va a intentar acercarse a ti. Esta persona siempre ha tenido muy claro en su mente que quería regresar, que quería retomar esta situación contigo. Sencillamente, pues muchas veces dejamos la situación a que esto se dé. No voy a forzar nada ni, bueno, quizá antes no tenía el valor, pero ahora sí, se arma de valor. No es que no tenía valor porque es una persona cobarde, que no lo sé, pero que muchas veces, oye, que estás viendo que a lo mejor que tienes que atender muchas cosas o sencillamente que no es el tiempo exacto o correcto para retomar cierto asunto. Ahora sí, se arma de valor, como decimos, para dejarte ver qué. Déjate ver con esta carta del colgado que ahora mismo la relación que quiere contigo es de otro rumbo. Esto como si es tu antiguo jefe, esto como si es tu hermano, con el que no te hablas desde hace mucho tiempo y ahora, pues mira, por esta reunión o por este asunto de papeleo, quiere hacer las cosas de otra manera y tal. Aquí ha habido un cambio y ha habido alguien que le ha ayudado en este cambio, ya sea algún tipo de terapia, su mujer, quien sea. O la vida misma, que a veces nos colocan situaciones que no te queda de otra que cambiar, ¿vale? Es una energía de mucho cambio, es una energía, como te he dicho antes, de ver las cosas o de hacerlas desde un ángulo nuevo, diferente, mejorado. Y aquí, por lo que estoy viendo, para muchos de vosotros, yo no sé, pero aquí yo no estoy viendo un no. No estoy viendo un no rotundo que puede ser, sino un no sé. Tú que sabes de aquello de que estoy observando la situación de reojo, no estoy mirando de manera directa, porque es como que ya tengo una opinión de ti. Ya tengo un juicio de ti a partir de eso que he visto y esa relación que tuvimos quizá como jefe, como hermanos, lo que sea. Y no es que me apetezca mucho retocar ese, retomar ese asunto. Pero que esta persona, ya te digo que, bueno, está ahí. No veo insistir de esa manera pesada, simplemente es eso de que pasa algo y quiero que lo sepas. Pasa algo y quiero, pues mira, que lo veas y tal. En fin, esta persona es como que siempre, por lo que estoy llegando a recibir, esta persona es como que tenía este asunto un poquito pendiente. El que veas tú, Tauro, que esta persona ha cambiado, el que veas, pues mira, que puede cambiar, sencillamente era cuestión de tiempo. Que no has confiado en que yo a lo mejor podía mejorar y ahora, pues mira, sí. Es una energía algo así. Con el rey de bastos que tenemos aquí, signo de Tauro, es una energía de mucha, como aquí dice, de mucha, mucho liderazgo. Es una persona muy creativa, es alguien que va a saber que hasta su físico ha cambiado, ha mejorado en algo. Que sabes que con los años hay gente que está mucho mejor, pues esta persona puede que veas que, a ver, tan mal no está. Tampoco te estoy diciendo que vas a decir sí, 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 sí. Sencillamente vas a ver como que se le nota. Este cambio que dice, se le nota. No estamos diciendo que esta persona es otra persona ya. Para nada. Para nada, porque el que cambia en realidad no le quiere dejar ver a la otra parte que ha cambiado. Pero es como que tenía algún asunto pendiente que quería, pues no sé, porque creía que esto era lo justo para ti. O lo que sea, es una energía como que tenía una deuda contigo. Puede que no sea nada económico ni nada material, pero en su mente y en sus emociones como que tenía que, que tiene algo contigo. Aunque tú rechaces, aunque tú digas que no, no es, vuelvo a decir, no es un insistir en plan, ay, qué pesado, qué pesada. Si no es aquello, ah, bueno, este fin de no puedes, bueno, pues al menos déjame tu móvil y hablamos y a ver si, si más adelante podemos hacer algo. Pero, ¿me explico? Es una energía de buscar una cierta posibilidad más adelante, pero que bueno. Nueve de espadas. Esto es una energía, sino de Tauro, que esta persona se va a quedar pensando y pensando y pensando, pensando y pensando, porque sabe tal. Bueno, y como ellos cambiaron, tú también, te conocieron en una etapa en la que quizá la confianza en ti mismo, pues no estaba muy neón, vamos a decirlo así, ahora sí. Se terminó una etapa tuya, de malestar, de desconfianza, de bloqueo, o estás en ello, estás en esa remontada, ¿vale? Y ellos realmente como que están viendo, no sé, qué va a decir Tauro, qué va a hacer, que no sé qué, no es que te quiere sumiso o sumisa. Pero es que también tú estás aquí que piensas cómo hacer para escapar de esta situación ya de una vez, para que no te alcance nunca jamás. Yo por lo que he visto, signo de Tauro, la situación va a estar bastante bien, la verdad, la situación va a estar muy bien, va a estar muy bien. Yo lo que te voy a decir es que, mediante esta situación, no estoy diciendo de regresar con esta persona ni retomar la relación con esta persona, cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer con su vida, pero mediante esto, de lo que te hablan aquí hoy, ya sea un juicio, herencia, lo que sea, se te viene mucho bien. Créeme que se te viene mucho bien. Vamos a sacarte una caquita de este oráculo por a Tauro, solo una ascendente Iberus que tienen para contarte del oráculo cuántico. Dos, te quedan así que dos te voy a decir. La primera carta de gratitud, ¿vale? Te está diciendo el entusiasmo por la vida, que estés haciendo cosas que te gustan, ¿vale? Esto no es quedarme observando o deseando hasta que me llegue ese evento, ese hecho que me aporta ese entusiasmo, ¿no? Es buscarlo mediante las actividades, las cosas, la gente, lo que sea que me aporte a mí ese bienestar. Intentarlo, porque yo sé que se habla muy rápido desde aquí, pero vamos a intentarlo, por favor, signo de Tauro. Y la segunda carta, porque esto es la carta de la conciencia, o sea, que tenemos que abrir puerta hacia eso. Los lazos humanos, ¿vale? Esto es una carta, ¡ay, santo Dios! Vale, ahora, una carta que habla de esas conexiones con la gente, guía, que va a haber alguien a tu alrededor que te va a guiar, que va a haber alguien a tu alrededor que te va a abrir los ojos hacia algo, que te va a decir algo, que te va a comunicar algo, que te va a explicar. Claro, es como que probablemente ahora mismo estás viendo que sí, que hay cierto avance, pero no en esa potencia, no en ese grado que tú quisieras, porque todavía hay algo que perfeccionar, que todavía hay algo que pulir. Aunque muchas veces que decimos, no, ya está, yo ya sé todo lo que tengo que saber, no. Bueno, es como vamos a rendirnos a la voluntad divina, si quieres llamarla así, para que esto se dé rápido e irnos de esto, ya. Porque mientras yo me diga, no, yo lo sé todo, no voy a aprender lo que tengo que aprender, por lo tanto no voy a avanzar, la vida me va a poner en esa vivencia mil veces, a ver si así, a ver si así agacho la cabeza y digo, vale, va, ¿qué es lo que tengo que saber? Porque en eso está la clave, ¿vale? Así que, Tauro, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.